La estatal mexicana Petróleos Mexicanos PMX perdió 163.172 millones de pesos, es decir, 8.790 millones de dólares en el segundo trimestre del año, así que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo del país prometió aumentar la producción de 1,8 a 2,5 millones de barriles diarios. El resultado de Pemex se compara con una utilidad neta de 32.780 millones de pesos en el segundo trimestre del año pasado. Foto, cuarto oscuro, la empresa petrolera señala que la depreciación del peso frente al dólar ocasionó una pérdida cambiaria de 118.300 millones de pesos, 6.370 millones de dólares. Además, en el segundo trimestre, el peso mexicano pasó de 18,34 unidades por dólar a 19,86, con todo y las pérdidas récord y las promesas Pemex indica que sus ventas totales aumentaron 36% para llegar a 436.174 millones de pesos, ¿A qué se debe el aumento de las ventas? Prácticamente este comportamiento se debe, en su totalidad, a la recuperación en los precios internacionales del petróleo y a la liberación de los precios de la gasolina y el diésel en México. Con el agotamiento del yacimiento de Cantarell en el Golfo Mexicano, la producción de Pemex ha ido caído desde 2004, cuando en ese entonces producía 3,3 millones de barriles en una jornada. El gobierno de Peña buscó detener ese declive con una vasta reforma energética, que abrió por primera vez al capital privado en más de 70 años. Por eso es que ahora tenemos más opciones de gasolinas para llenar nuestro tanque. La reforma energética de Enrique Peña Nieto Foto, AFP, sin embargo, AML o acusa a los anteriores gobiernos de haber abandonado al sector energético y promete aumentar la producción con millonarias inversiones en exploración y producción. Vamos a invertir con urgencia, vamos a aumentar en dos años 600.000 barriles diarios. Pemex suele participar en las licitaciones que permite la citada reforma y en los farmouts, proyectos intensivos como el que tiene con la australiana BHP Billiton desde 2016. Ahora tendremos que esperar a ver si el gobierno de Obrador, efectivamente, detiene, aunque sea temporalmente, las licitaciones petroleras para revisar que no estén manchadas de corrupción. Podría interesarte, quien es Octavio Romero, próximo director de Pemex, reserva Pemex contratos con Odebrecht, hasta 2021 y Eoriette Valentini correctora de estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!